¡Hola mis amores! Yo soy Yasmir Ortiz y sean más que bienvenidos a un nuevo video. Bueno, continuamos con la travesía. Recuerden que me encuentro en Alaska. Ya casi no vamos. Este es el mes de julio. No vamos en el mes de agosto, señores. ¡No! Y pues vamos a hacer un montón de actividades antes de irnos. Hoy vamos a visitar tres lugares. Entonces, un lago, el parque nacional y un museo. Un extra, señores. Hoy es nuestro día libre. Hoy es domingo. Lo planeamos para salir a conocer y así. Aunque ya hemos ido a ese lugar el año pasado. Resulta que hoy yo me levanté literal. Rosy me levantó. Y cuando chequeo mi celular veo que mi hermana me está llamando, que mis amigos me están escribiendo, diciéndome que sí estoy bien, que sí esto que lo otro. Y yo, ¿cómo así? Y cuando, cuando es que hubo un temblor de 7. No sé cuánto. 7.2. Y lo llamaron como una categoría de tsunami. ¡Oh, my God! Yo me quedé en serio. Yo estaba rendida durmiendo literal. Y cuando busco veo también que la gente de aquí de Alaska estaba publicando cosas, como que, ah, que hubo un temblor, bla, 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 bla. Pero gracias a Dios no ocurrió en el lugar en que me encuentro. Realmente, aquí donde me encuentro, que es Denali. O Denali. Denali, Denali, Denali. No sé. Pero aquí realmente, usualmente, la tierra tiembla mucho, aunque este año no lo hemos sentido. Y es porque vivimos en otro house. Pero en el house donde estamos anteriormente, la tierra temblaba mucho. Y nosotros lo que pensábamos era, ahí hablando con usted y también con Rosy. Lo que pensábamos era, como es un lugar montañoso. Realmente este lugar es súper montañoso, muy chévere, muy todo. Pensábamos que era por eso. Pero sí, señores, supuestamente hubo, supuestamente no hubo, pero fue en el norte de Alaska. Y nosotros lo encontramos muy lejos. Ah, pásame el, ¿y mi celular? Ok, señores, les voy a mostrar dónde ocurrió el temblor específicamente y dónde estamos nosotros. Por ejemplo, este es el mapa de Alaska, ¿verdad? Entonces, nosotras estamos en este punto azul y el temblor ocurrió justamente aquí. O sea, estamos muy lejos de ahí. Pero estamos bien, gracias a Dios. Y pues nada, para no hacer el video como más cansón, más largo, acompáñenme. Mis amores, ya estamos en el parque. Hola, llegamos muy rápido. Oye, la que no quería hacer en el video. Mira, la señora, mira. Mira el flor de Rastinbe. Mira ese flor. Vamos, estamos en el parque ya, pero queremos ir. Eso no dice nada. No dice nada. Señores, miren, literal, miren eso. ¿Cómo que no perdemos? Queremos ir al letrero que les enseñamos en el otro video. El bus no se para ahí. Y no sabemos por dónde ir. Pero esta es la primera parada. El parque nacional. Te lo vamos a enseñar más adelante, letra. Señores, miren qué belleza. Todo esto es montaña, literal. Rosybet, señores, anda perdida. ¿Quiere resuelve todo? Google Maps. Bueno, este, el día está muy frío. Bastante, bastante frío. Y no, literal, no hay sol. No hay nada de sol. Está nublado. Yo le enseñé ahorita. Ah, bueno, esta no. Este, está como nublado y así. Pero, aun así, siento que el día se ve bonito. Literal. Y el día no va a arruinar mis planes. No lo va a arruinar. No lo va a arruinar. No sé si lo dije, pero estoy grabando con el celular de mi amiga. Me dio permiso, señores. Ustedes supieron cómo, ¿verdad? Uy, desde aquí se ve el lugar donde trabajamos. Sí. Míralo allá. Te lo voy a mostrar. Bueno, no es que se ve tanto, pero está para allá. Esos hoteles que están allá, esos son los lugares donde trabajamos. Justamente. Rosy. Hola. Me gusta como este pasillo. Dios mío, señores. Yo me he olvidado que había que caminar muchísimo. Hoy vamos a caminar. Y lo lindo del caso es que, en verdad, hace frío. Así frío. Y otra cosa, no puedo dañar la fiesta, pero mañana hay que estar bajada. Sí, no va a doler el cuerpo. Muchísimo. Pero, vale la pena. Vale la pena. Señores, ya han pasado como 50 horas y todavía no hemos llegado ni siquiera a la primera locura. Calidad. Ojalá no dé tiempo. En serio, por eso. Bueno, estoy exagerando, pero en verdad vamos a tres lugares. Y apenas son las 1 y 10. Creo que queremos que no dé tiempo. Y pues nada, sigan viendo. Bueno, señores, les estamos mostrando desde Alaska. Señores, hace un frío, literal. Hace un frío terrible. Y esta cosa es ligera. Y en verdad, yo de más o menos vista, a mí me gusta el frío. Literal, me encanta. Yo tengo otra abrigo que abrigo, que es más alcolchonado y así, pero nada que pueda arreglar mi outfit. Señores, adivinen, adivinen. Adivinen, dilo. Cambio de planes. Literal, el día está como muy sap. O sea, está como nublado, va a llover. El lago es muy bonito. O sea, el lago es muy precioso. Y se ve más bonito cuando hay desofocada. Es que, en verdad, desofocada. Y también, tomando en cuenta, señores, de que el camino es un poco riesgoso. Tienes lloviendo. Exacto. O sea, cambio de planes. Exacto, cambio de planes. Vamos a ir al lago otro día. Pero, pero, sí, vamos a ir al museo. Vamos a ir al museo, vamos a grabar un poco. Aquí en el parque no grabamos tanto porque, en verdad, el parque es como que solamente plantas, el letrero que ya se lo grabé y así. El parque era como un poco fuap y ya. Duramos mucho aquí porque aquí tenemos desde las, desde que venimos. Donde que llegamos aquí, literal. Y es porque, Dios mío, cuánta gente. Uno tiene que esperar de que ellos hicieran lo que van a hacer. Dijimos, por favor, que le tomen una foto. Exacto. Que lo otro. No hice el número de cosas. No hice el número de cosas, literal. Y pues, también le pedimos. Ellos ofrecieron a tomar unas fotos y uno como que, ay, thank you, ok. Pero ustedes saben que ellos no saben tomar muchas fotos. No, para nada. O sea, y ya cuando. Una aldea. Ay, 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 amé, corre. Sí, continuamos. Te gustó sola en la barra, ¿te acuerdas? Ya sabes. Y me duele el brazo. Oye, como seguía diciendo, señores. A veces ellos querían que tomarnos las fotos a nosotras porque nos veían como tan apuradas. Y nos la tomamos bien. Pero todo está bien. Hubiese gustado ir al lago, pero en verdad el día está como muy sá. Y ya estamos caminando rápido para tomar el bus antes de que nos vaya a caer el agua. Sí. Sí. Y ya sé algo. Es algo son unas papitas, literalmente. Porque aquí no hay comida, por así decirlo. Y pues nada, en unos minutos vamos a entrar al museo. Mis amores, ya estamos en el museo. Realmente me da un poquito de vergüenza grabar aquí porque hay muchísima gente. Pero lo voy a mostrar como rápido, lo voy a grabar normal así. Y voy a mostrar como todo, pero sin hablar. O a lo mejor yo no salga tampoco. Yo no salga tampoco. Gracias por ver el video. Adivinen señores, adivinen, acabamos de salir del museo, todo estaba muy chulo, en verdad no grabé mucho para YouTube, pero sí grabé para Instagram, estoy participando en un concurso, por eso es, pero ojalá que cuando yo vaya a editar este video no diga, oh my God, te perdí si el día, pero nada, vamos de camino a la casa, vamos a cenar y pues eso fue todo por hoy. Gracias por ver el video.